El borde de la vía y ahí justo en ese momento es cuando se crea y se queda ahí encima de la vía y luego se gira y se queda entre medias. Aquí la gente ha empezado a crear el broto y ahí es cuando yo me he dado cuenta yo de que había un problema. Luego se veía al tren venir de enfrente y la gente ha empezado a dar voces y yo me he tirado ya. El maquinista ya estaba frenando el metro pero no le da tiempo. Yo justo he tirado del hombre para pasarlo a la otra vía y momentos después yo estaba pendiente de que el otro tren no venía del lado contrario. Lo he subido rápidamente hacia arriba, me han estado ayudando y luego he subido yo para arriba.